cómo actualizar su smart tv en este caso es una tsl con el sistema operativo roku roku tv bien y para ellos vamos a irnos en el control remoto vamos a darle lo que a la casita el menú principal aguajón como le llame aquí es un vamos a irnos aquí a configuración de motoración un inicio canal stream y abajo dice configuración fíjense vamos a enfocar mejor en configuración nos vamos a configuración y ahí nos vamos hacia los lados aquí hay una serie de opciones vamos a buscar la opción que diga sistema desde el sistema vamos a darle hacia abajo hasta llegar aquí a donde dice sistema aquí el sistema le damos ok o le damos hacia los lados y nos va a presentar otro submenú hay una serie de acción de funciones del sistema y nos vamos a ir a buscar lo que es actualización de software actualización de software y lo hay ahí le damos a ok y nos presenta la última versión que tiene disponible el equipo le damos a ok y le damos a verificar le damos ok y el equipo va a buscar si hay versión disponible ahí está buscando dice actualización de software actualización de canal está buscando si hay alguno dice todo actualización del software todo el software está actualizado le damos ok qué significa que el equipo ya tiene la última versión actualizada ahí dice versión del software 12.0 esa es esa es la última versión del software de este equipo si cuando aparezca una le va a aparecer una versión disponible y se va a descargar le damos a ok le damos a descargar ese proceso tarda unos de 8 a 12 minutos aproximadamente dependiendo de la velocidad de su internet pero durante ese proceso no pueden apagar ni desconectar su televisor en este caso no hay versiones disponibles porque ya se actualizó ya tiene la última versión actualizada mejor dicho así que esta es la forma ya como le mencioné de actualizar su tsl con el sistema operativo roku este vídeo porque ya muchos me han preguntado sobre un vídeo que hice anteriormente y me preguntan que por qué importante las actualizaciones es importante tanto por las aplicaciones y para proteger el equipo bien así que voy a dejar este vídeo hasta aquí nos vemos un próximo vídeo chao mi gente